La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, lanzó una campaña para tratar de capturar al mexicano Eduardo El Tablas Ravelo, uno de los 10 fugitivos más buscados por esa agencia, acusado de ordenar los asesinatos de tres personas relacionadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Ravelo ha sido acusado en relación con un asesinato extremadamente violento que le quitó la vida a una mujer joven y privó a una niña del amor de su madre para siempre. El FBI nunca olvidará, y continuará agresivamente persiguiendo a Eduardo Ravelo hasta que él sea encontrado, capturado, y conducido a la justicia. La campaña, incluye publicidad en redes sociales, anuncios de video de servicio público y carteleras digitales en el área de El Paso, Texas. La campaña comprende además la difusión de una nueva imagen compuesta digitalmente sobre la presunta apariencia física actual de Ravelo y la promoción de los 100 mil dólares que se ofrecen por su captura. Ravelo fue acusado por las autoridades federales de Estados Unidos en enero de 2008 de múltiples cargos derivados de sus actividades como líder de la pandilla Barrio Azteca, incluyendo crimen organizado, lavado de dinero y conspiración para distribuir y poseer sustancias controladas. Según testimonios ante las cortes estadounidenses de ex miembros de la pandilla Barrio Azteca, Ravelo se mantiene operando en Ciudad Juárez, protegido por decenas de guardaespaldas, miembros de la pandilla. Ravelo tiene una cicatriz en la cara y tatuajes en su pecho, abdomen y espalda, aunque se sospecha que pudo haberse sometido a una cirugía plástica e incluso alterado sus huellas digitales. Ravelo tiene una cicatriz en la cara y tatuajes en su pecho.